¡Banda de Zona MLC! ¿Cómo están? Gusto en saludarlos el día de hoy. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas estábamos platicando justamente de que Naomi Osaka estuvo trabajando muy de cerca con la marca de Barbie para poder sacar su primera muñeca? Pues bueno, hoy le hacen el homenaje especial a dos atletas mexicanas, Paola Longoria y Paola Espinosa, inspiradas completamente en estas deportistas mexicanas, sobre todo por la amplia trayectoria que han tenido en sus diferentes disciplinas deportivas. Y claro, también es la primera ocasión que en esta línea que acaba de sacar Barbie, que se llama One of Kind, esté presente la primera atleta paralímpica. Se trata justamente de Francisca Martones. Ahora, en la presentación principal viene en una caja personalizada, van a encontrar ahí la muñeca con todos los artículos relacionados con la disciplina deportiva que hace cada una de ellas y posteriormente una pequeña biografía de lo que representan esas muñecas para todos y en general para la marca de Barbie, ¿no? Ahora, hay que destacar algo importante, que a través de las redes sociales, tanto de Paola Longoria como de Paola Espinosa y como de Francisca, han publicado lo contentos que se encuentran de poder seguir inspirando a más mujeres y a más niñas para que puedan cumplir lo que ellas se proponen, porque ese es el principal objetivo de la marca en conjunto con estos homenajes que están haciendo a diferentes atletas. Y por supuesto, les dejo poquito de lo que se vio a través de las redes sociales. No se pierdan más información deportiva, solamente aquí a través de las plataformas de Zona MLC van a encontrar la mejor información. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Gracias Barbie por el maravilloso homenaje. Sin duda, hoy me doy cuenta que todo esfuerzo y propósito cumplido han valido la pena. Tú puedes ser lo que quieras ser.